Productos de apoyo tecnológicos y personas con discapacidad visual en el ámbito universitario. ¿Qué elementos utilizás para desenvolverte en la vida diaria? Para el trabajo o la computadora con lector de pantalla. Me voy a abrir el Word, por ejemplo. Eter, estoy escribiendo un texto. Eter, soy red creativo. Pude llegar a manejar algún, es más esporádico, un reconocimiento de un detector de colores por ahí para detectar los colores de la ropa o algo así. El celular que tiene a su vez también instalado un lector y uso bastante el GPS del celular. Bueno, principalmente el bastón blanco. Lo que uso tal vez como adaptación o como herramienta es la escritura en sistema braille. Es un código de lectura y escritura formado por seis puntos en relieve que nos permite leer a través del tacto usando las yemas de los dedos. La persona que ve por general usa mucho el mouse y acá usamos todo por teclado. A través de comando de teclado, cómo acceder a la barra de menú. Les enseñamos a los chicos cómo escanear textos y digitalizarlos y que salgan en un formato de Word, por ejemplo, donde pueden leer lo que de otra manera no podrían leer porque está impreso en tinta. Es un programa que se llama Lambda, que es un editor matemático. Uno escribe linealmente una expresión matemática y el lector de pantalla lee como si supiera leer, digamos, como si supiera leer matemática. Y el programa tiene distintos comandos. Uno de ellos convierte esa expresión lineal en una cosa que parece un gráfico en la pantalla donde se representa esa misma expresión pero escrita como si uno la hubiera manuscrito, digamos. Y con otro comando se puede generar en la pantalla la imagen de la misma expresión pero escrita en braille. Lo que yo utilizo es un telescopio pequeño que es para ver a distancia algunos carteles, la numeración de las calles o los colectivos que vienen a distancia. Porque antes de tener este telescopio, por ejemplo, dependía de que haya una persona parada en la misma parada de colectivo. Y si estaba solo muchas veces yo escuchaba que se acercaba el colectivo pero ahí en esa parada paraba más de un colectivo. En la computadora yo lo que utilizo para manejarla, bueno, es el lector de pantalla de esta versión gratuita que se llama NVDA. Y para complementar un poco sí utilizo la lupa que tiene Windows, que es de pantalla completa y uno puede ir aumentando el zoom. ¿Por qué es importante el braille? Yo creo que erróneamente, y digo yo creo porque yo no soy dueño de la verdad, pero es mi opinión. En realidad estoy absolutamente persuadido de que no puede depositarse todo en la computadora. No debe ser eso, no debe ocurrir tal cosa. Y lamentablemente, yo creo que los chicos, los estudiantes, están convencidos de que la computadora todo lo puede. Ellos con su computador y su lector de pantalla pueden hacer todo. Si tienen los libros digitalizados, si tienen, ya está, listo. Anda a estudiar matemática de esa manera. No vas a poder. Una persona que quiere estudiar matemática tiene que poder leer y escribir. Si no puede leer y escribir, no puede estudiar matemática. A menos que sea un genio. ¿Cuál es el sistema de lectoescritura que tenemos las personas ciegas? El braille. No hay otro. O sea, uno no puede estudiar matemática escuchando al lector de pantalla. No puede. Porque si tiene que escribir la resolución de un ejercicio, no puede. ¿Cómo la escribe? ¿Cómo sabe cómo va siguiendo la cosa? ¿Cómo hace una cuenta? Y cuando hablo de una cuenta, no hablo solamente de una cuenta de sumar. Hablo de las cuentas que uno hace cuando estudia matemática. Qué sé yo. No sé. Calcular una integral. Leer uno mismo no es lo mismo que alguien lo lea. Y además, el lector de pantalla también tiene una interpretación de lo que lee. Entona las comas, los puntos. Entonces uno puede leer un libro. Uno puede tranquilamente leer un libro así. Más aún, yo que digo lo que estoy diciendo, leo libros usando la computadora. Pero se juro que sí. Ahora, cuando el lector de pantalla lee de alguna determinada manera una coma, lo que está haciendo es interpretar el texto. Ahora, ¿cómo lo interpreta? Uno dice, ¿cómo un programa de computadora va a interpretar un texto? Si en realidad, bueno, las comas tienen una entonación que es la que le puso el que diseñó el programa. Entonces alguien, alguien estuvo interpretando lo que yo estoy leyendo. Si yo lo leo por mi cuenta, el que lo lee soy yo. El que lo interpreta soy yo. El que lo percibe soy yo. Sin ningún otro tipo de intermediario. La lectura por uno mismo ejercita por otra parte determinadas funciones cerebrales que no se ejercitan de otra forma. Para leer literatura, actualmente estoy usando más la computadora, pero por una cuestión de practicidad, porque los libros en braille ocupan muchísimo espacio. Hay que trasladarlos. Y me manejo más con la computadora, pero es algo personal. Pero sigo leyendo revistas en braille. Por otro lado, sí, el braille lo uso mucho para tomar notas. Para leer, por ejemplo, yo pido que me manden algunas facturas de servicios o resúmenes de cuenta del banco y lo pido que me lo manden en braille. Tiene un montón de aplicaciones en lo cotidiano. Al tener baja visión, en un momento quería seguir haciendo lo que venía haciendo, que era trabajar, estudiar y demás. Me apunté más a capacitarme en la parte informática. Y el braille en ese momento no era bien necesario, pero ahora realmente me gustaría por distintas cosas. Por ejemplo, el hecho de poder leer en voz alta a otros o esas cuestiones que... No porque no pueda acceder a la información por otros medios, porque sí se puede. Pero hay muchas cosas por las cuales es útil y hay cosas que sin el braille no puede hacer. Por ejemplo, esto. No sé, yo me imagino de golpe en alguna exposición, yo a veces voy escuchando lo que voy leyendo, digamos, con la computadora, que te va hablando. Y con el grubular tengo que ir como repitiendo. Pero es como una tarea un poco engorrosa. En cambio, si vos vas leyendo con la mano y al mismo tiempo vas hablando, es como mucho más natural, digamos. Si tenés la agilidad de leer a buena velocidad y demás, que no todas la tienes. ¿Soluciones para la accesibilidad en la facultad? Saber qué materiales van a usar y poner a disposición de esas personas o bien el material ya con anticipación, antes de que la persona empiece a cursar una materia. Y de manera que la persona tenga tiempo de digitalizarlo por sus medios, de escanearlo, de grabarlo, de adaptarlo como pueda. Por otro lado, también, si hay posibilidad de digitalizar los materiales de manera que haya una plataforma o aunque sea que tengan guardados en la facultad los contenidos en formato digital, de manera que la persona ciega no necesite escanearlo, grabarlo, adaptarlo como se pueda, ayudaría muchísimo, alivianaría muchísimo la tarea. La red MATE es un proyecto educativo, que la sigla MATE significa Materiales y Apoyos Tiflo Educativos, que lo que busca es reducir los altos índices de deserción educativa de los estudiantes con discapacidad visual y trabaja en tres áreas, en tres patas y ejes fundamentales. Una es la producción de textos y apuntes de clase y material de estudio, en los cuales se van digitalizando y convirtiendo a texto y con una posterior corrección, donde todo ese material se sube a un área de la biblioteca Tiflo Libros. Otra pata tiene que ver con la capacitación en herramientas tecnológicas y de informática, ya sea el manejo de correo electrónico, internet, Facebook, Word, Excel o el manejo común de una computadora, con estos lectores de pantalla. Y el último eje es el eje del empoderamiento y la participación de los estudiantes con discapacidad visual. Desde este eje es donde fomentamos la participación, el intercambio de experiencias, a través de encuentros que hemos realizado de estudiantes de distintas regiones. El programa de discapacidad de universidad oficialmente se crea en el año 2007. Nos juntamos, nos reunimos una vez por mes de febrero a diciembre, los segundos jueves de cada mes. Este programa está constituido por representantes de todas las facultades y diversas dependencias de la universidad, incluyendo gremios docentes y no docentes. Entonces, en estas reuniones lo que hacemos es conversar sobre lo que se ha hecho en cada una de las unidades o de los lugares. También hacemos actividades de difusión. Damos charlas, escribimos trabajos, presentamos ponencias. Algunos ejercicios, por ejemplo, quizás en estadística o matemática que puede llegar a tener por alguna materia económica. Sí hace falta un poco seguir el pizarrón. Y bueno, está un poco en que el docente vaya oralizando o verbalizando lo que va escribiendo y ahí lo va siguiendo. Si no pasa eso, bueno, tenés que estar atento en marcarle eso al docente. Yo creo que el problema pasa muchas veces porque los docentes no tienen una formación específica en pedagogía o en didáctica en particular para personas con discapacidad en general ni visual en particular. Entonces, está un poco en el estudiante que le vaya enseñando de alguna manera cómo te tiene que enseñar en cuanto a esa cuestión más de didáctica. Los estudiantes, las personas, somos todas diferentes. Aprendemos de diferentes maneras, enseñamos de diferentes maneras. Una de las cosas que tratamos de rescatar es la cuestión creativa de los docentes. Porque muchas veces las estrategias las encuentra el propio docente simplemente pensando un poco cómo podría enseñar esos contenidos. Hay que lograr que cada establecimiento educativo tenga la posibilidad de capacitar a sus docentes y de capacitar inclusive al propio sistema para que la atención de la persona con discapacidad sea efectivamente todo lo eficaz que debe ser. Y eso, digamos que es una cosa que todavía está en un proceso, digamos, para mí, bastante inicial. Y el tema de la accesibilidad en la página web de las distintas carreras para poder inscribirse a las materias, aquellas que son por internet, pasa mucho sobre todo con las facultades sociales que tienen un sistema para inscribirse de manera virtual pero que no es accesible para poder manejarse usando el teclado porque las personas ciegas no usamos el mouse y entonces sí o sí necesitamos depender de otra persona con vista. Entonces sería interesante poder asesorarse en materia de accesibilidad web para no seguir presentando obstáculos en el diseño de la página. Como solucionan las distintas problemáticas de acceder a la educación que hoy se encuentra una persona con discapacidad visual, desde el lugar que ocupo en esta institución y en estos proyectos es tratar de seguir difundiendo, de poder capacitar a las universidades, a las escuelas comunes, tanto de la primaria, de la secundaria, sean los profesorados en estas cuestiones para que estén abiertos y conozcan sobre todo esta temática. Y nosotros siempre estamos dispuestos a firmar convenios con las universidades y que puedan acceder a la biblioteca de Tiflo Libros y a los servicios de la red mate y que puedan generar y tener sus mismos propios centros de producción con sus escáneres y seguir trabajando en red. ¿Cómo definirías a la discapacidad visual? Yo la definiría como una característica más. Sí es una característica que hace que se tengan que adaptar algunas herramientas, algunos espacios. Yo no la podría definir como una tragedia. Sé que es muy difícil para gente que perdió la vista siendo adulta. Hay vida más allá de la ceguera, que hay instituciones, hay gente especializada que puede asesorar y ayudar, ya sea a un padre de un chico que nació ciego o a una persona adulta que perdió la vista, así como adaptaciones que permiten tener un nivel de vida relativamente bueno. Más allá de que hay momentos en los que, no sé, personalmente y desde mi experiencia me enojo también con la ceguera. Pero más que nada me enojo con el entorno. Me enojo cuando hay un obstáculo en la calle, cuando no me para un colectivo, cuando me tropiezo en la calle porque hay algo que está fuera de lugar. Me enojo con la ceguera pero en relación con lo que el entorno me pone como barrera para esa ceguera. Yo creo que en la medida en que uno acepte que el mundo está hecho para las personas que ven, porque son más, y además está hecho por las personas que ven, y entonces hay cosas que se manejan visualmente. Entonces uno tiene que aceptar eso. Si uno acepta eso pero también exige, pide, lo como quieran, que las cosas sean accesibles para que uno pueda de alguna manera también disfrutarlas. Y bueno, entonces yo creo que la ceguera es una cosa con la que se puede vivir. Pero de alguna manera, y acá esto yo creo que es así, es algo con lo que se debe vivir. Si uno no tiene otro remedio lo que tiene que hacer es vivir con ella. Y lo que hay que hacer es tratar de vivirla con la mayor alegría posible. Yo realmente al principio fui bastante reticente, como creo que a muchos les pasa. Al principio uno piensa que, bueno, que, digo, para los que tenemos discapacidad visual, la querimos, ahí está, me salía la palabra. Hay una cierta reticencia, bueno, no voy a poder hacer nada de lo que yo antes hacía, me voy a tener que quedar sentado en mi casa, no voy a poder salir más, no voy a poder trabajar, no voy a poder estudiar, etc. Me parece que, como en muchos ámbitos de la vida, o en muchas ocasiones de la vida, está también en la voluntad de uno, en el cómo lograr manejar el duelo. Porque es un duelo porque uno pierde una parte de sus sentidos, si querés. Y en cómo, qué hizo con eso para poder seguir haciendo lo que le gusta hacer, para poder seguir desarrollándose como le gusta desarrollarse, para poder seguir estudiando, trabajando, divirtiéndose con sus amigos, lo que sea. Digo, tener una pareja, no importa. El hecho es que muchas veces depende de cómo fue acompañado, cuál es la personalidad que tiene cada uno, porque cada uno tiene una personalidad en particular, y de qué recursos hay disponibles. Y ese es un problema también porque quizás yo tuve la suerte de, bueno, tener una sociedad que me pague un rehabilitador, tener una familia que me acompañó, tener la posibilidad de seguir trabajando en su momento, pero la realidad es que no todos tienen esos recursos. Entonces creo que la discapacidad visual en un sentido es más discapacitante cuando los recursos tardan en llegar o no llegan nunca. La Universidad de Buenos Aires aborda la temática de discapacidad y accesibilidad desde distintos ámbitos. El programa Universidad y Discapacidad. Materias de grado y posgrado en las distintas unidades académicas. En la FAU. Cibaut Coproma. Centro de Investigación, Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte. Comisión Promedios Accesibles. Posgrado. Cursos de actualización profesional y abordaje con módulos de accesibilidad en programas de especialización y maestrías. Grado. Módulo de accesibilidad en la materia de dirección y legislación de obra. Materia optativa, diseño del hábitat accesible. Abordaje con módulo de accesibilidad en distintas materias en las carreras de arquitectura, diseño industrial, diseño indumentaria y diseño del paisaje. Queda pendiente la continuidad en la capacitación en atención y trato de personas con discapacidad en la comunidad académica de la UBA, alumnos docentes y personal no docente. Entrevistados. Karina Gato. Andrea Gracia. Juan José de la Barca. Uriel Wakeman. Matía Ferreira. Susana Underwood. Asesoramiento. Cristina Oyarzabal. Cámaras. Cristian Bidone. Florencia Marina Romero. Amaranta Kruger. Sonido Directo. Maximiliano Romero. Rodrigo Iguiliera. Juan Alves. Realizado por Florencia Marina Romero. Gisela Urroz. Asistente de Producción. Aldana Chuchman. Sigaut Coproma. Fadu UBA. Trigésimas Segundas Jornadas de Investigación. Y décimo Cuarto Encuentro Regional Simas Campos 2018.